Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net En distintos hechos, tres personas fueron capturadas por el delito de homicidio. Agentes investigadores de la Policía Nacional Civil en el caserío El Terrero, Jalapa, ahí realizan la detención del señor Eber Arnulfo Ramos Serna, de 44 años, quien, según el informe policial, tenía una orden de captura vigente girada en su contra por el delito de homicidio. Esta captura es parte de allanamientos y operativos que realizan los investigadores en conjunto con el Ministerio Público. Esto en seguimiento a un hecho de violencia ocurrido en octubre del año 2018, donde fallecieron dos personas. Además, en Aldea Buenavista también se realizaron unos allanamientos. Es Edwin Monroy, delegado de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, quien nos amplía los detalles. Un trabajo realizado por investigadores de la DEC permite la captura en la aldea Buenavista, Jalapa, de Pedro Lorenzo, de 61 años, y Héctor Eduardo Lorenzo García, de 28. Ambos son requeridos por un juzgado de ese departamento, sindicados de homicidio, con fecha 11 de octubre del año 2021. Al identificarlos, Pedro Lorenzo llevaba un revólver calibre .38 especial, de manera ilegal, el cual contenía seis municiones útiles. Según se estableció, estos sujetos son presuntos responsables de participar en la muerte a tiros de un hombre de 36 años. Hecho ocurrido el 26 de julio del año pasado, en el kilómetro 107, ruta que conduce de Jalapa hacia Mataquescuintla. Por este mismo caso, Policía Nacional Civil realizó tres allanamientos, el 15 de octubre del año pasado, en la aldea Buenavista, en el mismo departamento, donde capturó a Jorge Lorenzo García, de 38 años, a quien en esa ocasión le encontraron dos armas de fuego que tenía de manera ilegal. Para los T-21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias por ver el día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.